Bienvenidos Estás en el mejor lugar, a la mejor hora No hay nada como iniciar el día de la mano de Dios Esto es La oración de la mañana Hola, buen día ¿Cómo está en este hermoso día que hizo nuestro Señor? Un hermoso día para creer en sus promesas Un hermoso día para guardar la tranquilidad Porque si usted y yo estamos cerca de Él No tenemos nada de qué temer Dios nos cuida Dios nos protege Dios nos defiende Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador Y esto es la oración de la mañana Hay una historia en la Biblia Una historia muy conocida en la Biblia Que posiblemente usted ya conoce La ha escuchado muchas veces Pero siempre Dios tiene una palabra Que poder regalarnos a nuestra vida Para aumentar nuestra fe Para comprender qué es lo que tenemos que hacer Y es la historia de una mujer que hacía 12 años Padecía de una enfermedad Que hacía que ella perdiera mucha sangre En una de las versiones de la Biblia dice que era una mujer que padecía de un flujo de sangre Esta enfermedad obviamente hacía que ella se debilitara Pero si tomamos en cuenta que esta enfermedad normalmente provoca que una persona se debilite Y contamos los años que esta mujer llevaba enferma Que eran 12 años Dice la Biblia que esta mujer había gastado en médicos todo lo que tenía En pocas palabras Había dado todo por tal de sentirse mejor De recobrar ánimo De ser sana por completo Sin embargo Nada, ningún médico ni nadie le había podido ayudar O había solucionado ese problema Y es que también en la vida nosotros nos vamos a enfrentar a situaciones Que requerirán la presencia del Señor Un milagro de Dios Posiblemente gastemos todos los recursos que tengamos Sean pocos o muchos Anhelando una respuesta cerca de algo y no la recibamos Porque hay situaciones en nuestra vida Que el único que puede solucionarlas es Dios Cuando nosotros comenzamos a analizar la situación Y nos damos cuenta que por más que nosotros intentemos Por más que gastemos recursos Por más que hagamos lo que hagamos Nada de eso va a cambiar Tenemos que comprender entonces Que el único que puede revertir esa situación Es nuestro Dios Y todos nosotros hemos pasado por momentos En los cuales hemos comprendido Que esas situaciones que estamos enfrentando Se escapan de nuestro control De nuestras manos Y es ahí cuando nosotros tenemos que tomar una actitud Como la que esta mujer está a punto de tomar Para poder conseguir aquella respuesta que nosotros anhelamos Dice la Biblia Y lo voy a poner acá en pantalla En Mateo capítulo 9 versículo 20 Vamos a leer desde el versículo 20 hasta el versículo 22 Voy a utilizar en esta ocasión la versión de la Biblia Traducción lenguaje actual Mire lo que dice Mateo capítulo 9 versículo 20 en adelante En el camino pasaron por donde estaba una mujer Que había estado enferma durante 12 años Su enfermedad le hacía perder mucha sangre Al verlos pasar la mujer pensó Oiga lo que pensó esta mujer Si tan solo pudiera tocar el manto de Jesús Con eso quedaría sana Entonces se acercó a Jesús por detrás Y tocó su manto Jesús se dio vuelta Vio a la mujer y le dijo Ya no te preocupes Tu confianza en Dios te ha sanado Y desde ese momento La mujer quedó sana Me llaman la atención varios aspectos de esta historia En primer lugar Vemos que esta mujer tiene una necesidad Que no puede ser suplida Hablándolo en términos terrenales o humanos Porque ella había gastado todo lo que tenía Durante 12 años Y nada había ocurrido En pocas palabras No se había mejorado Entonces cuando ve a Jesús Esta mujer Se da cuenta que es la oportunidad Que ella estaba esperando Seguramente esta mujer Ya había escuchado acerca de Jesús Y acerca de lo que Jesús hacía Entonces esta mujer pensó Dice la Biblia Pensó Si tan solo tocar el manto de Jesús Entonces voy a ser sana Oiga Primero que Pensó Muchas veces nosotros pensamos Acerca que esa situación Que estamos viviendo El único que puede hacer algo es Dios Pero Solo lo pensamos Nos quedamos en el pensamiento Si yo se que Dios puede hacer esto Si yo se que Esta situación solo Dios la puede revertir Si Es que yo se que Esto solo Dios puede hacer algo Porque ya Sobrepasa mi capacidad Muy bien Que bueno que Considere que solo Dios puede hacer algo Como esta mujer que pensó Pero no se quede solo en el pensamiento Que tal si esta mujer hubiese dicho Si tan solo toco el manto de Jesús Seré sana Pero No Mejor No creo que pueda tocarlo No Pero es que no creo que Él permita que yo le toque el manto Si hubiese puesto Obstáculos para ella misma Solo se hubiese quedado en un pensamiento En una idea Lo que ella tenía Esta mujer llevó a la práctica Lo que pensó La idea que tenía La llevó a la práctica Dice la Biblia Que esta mujer En otra En otro de los De versiones Y en otro Pasaje bíblico Porque esta Esta está en Mateo Que es parte de los evangelios sinópticos Donde está Mateo Marcos y Lucas Que hablan De situaciones O de historias similares Esta mujer Se abrió paso Entre la multitud Es decir No solo se quedó Con el pensamiento Con la idea De que si toca el manto De nuestro señor Jesucristo Sino que se abrió paso Entre la multitud Y aquel pensamiento Que tenía Lo llevó a la práctica Entonces dice la Biblia Que esta mujer Se acercó a Jesús Para tocarlo Esto es importante Se acercó a Jesús Para tocarlo Muchos Solo piensan En que Dios Si puede ayudarlos Pero no hacen nada Por acercarse A Dios No hacen nada Por acercarse a Él Solo queda En un pensamiento En una idea Esa idea Ese pensamiento Tiene que llevar A la práctica A través de la acción De acercarnos A Jesús Para que esta mujer Que hacía 12 años Padecía de una enfermedad Pudiese ser sana Ella tuvo que actuar Tuvo que llevar A la práctica El pensamiento Que tenía Y acercarse a Jesús Dice la Biblia Que ella toca El manto de Jesús Y en el momento Fue sana En el momento Y es que para tocar A Jesús Y recibir nuestro milagro Tenemos que acercarnos A Él No hay forma Que podamos tocar A Jesús Si no nos acercamos A Él No hay forma Que podamos tocarlo Para recibir Nuestro milagro Si no Nos acercamos A Él Ahora le pregunto Usted y yo Que tenemos necesidad De Dios Necesidad tal vez De un milagro Necesidad tal vez De una respuesta Que estamos haciendo Que estamos haciendo Para recibir Esa respuesta Lo estamos Nada más pensando Sabemos que Dios Tiene el poder Para hacerlo Pero hasta ahí No llegamos O estamos Acercándonos A Jesús Llámese Acercarse a Jesús Aquella acción Que me lleva A mí En mi vida espiritual A estar cerca De Dios Obviamente No lo vamos a tocar Hoy en día Físicamente Pero si lo podemos Hacer de una forma En la que nosotros Nos acercamos a Él Manteniendo comunión Con Él Acercándonos Espiritualmente a Él Y de qué manera Yo me acerco a Dios Cuando estoy leyendo Su palabra Cuando oro Cuando yo dedico Tiempo para Dios Así como este tiempo Que usted está dedicando Lo está dedicando Para Dios Está aprendiendo Está fortaleciéndose Espiritualmente Su conocimiento Espiritual Está aumentando Pero no nos Quedemos solo En el conocimiento Llevémoslo a la práctica Entonces cuando Jesús Siente que de Él Sale virtud Se da la vuelta Y pregunta ¿Quién me tocó? ¿Verdad? La gente le dice Pero hay muchos acá Y tú preguntas ¿Quién te tocó? No, es que he sentido Que ha salido virtud de mí Entonces esta mujer Confiesa que ella Lo ha tocado En otra de las versiones ¿Verdad? En otro pasaje Pero Jesús le dice A esta mujer Y se lo voy a poner Acá en pantalla Algo muy lindo Que nosotros debemos Aprender ¿Verdad? También Y del ejemplo De esta mujer Y Jesús dice La Biblia Mateo capítulo 9 Versículo 22 En la versión de la Biblia Traducción lenguaje actual Jesús se dio la vuelta Vio a la mujer Y le dijo Ya no te preocupes Tu confianza en Dios Te ha sanado Ya no te preocupes Tu confianza en Dios Te ha sanado Tu confianza en Dios Te ha permitido recibir ¿Por qué no me puedo acercar a Dios? ¿Por qué no me puedo acercar a Dios? Porque soy demasiado pecador No me puedo acercar a Dios Porque yo No lleno Las expectativas de Dios ¿Y cómo sabe usted Cuáles son las expectativas de Dios? ¿Cómo sabe usted Que Dios lo va a rechazar? ¿Cómo sabe usted Que a Dios no le agrada Que usted se acerque a Él? Jesús dijo Venid a mí Todos los que estáis Trabajados y cargados Que yo los haré Descansar ¿Por qué no viene Jesús? ¿Por qué no se rinde Hoy delante de Él? Dios quiere obrar en su vida Dios quiere sanarlo Dios quiere restaurarlo Dios quiere hacer algo Precioso en su vida Pero para que eso ocurra Usted tiene que acercarse a Él Acérquese a Él Oramos en esta hora Padre amado Que estás en los cielos Te doy gracias Mi Dios en esta hora Por este tiempo precioso Que nos ha regalado Y por la oportunidad Que nos da De poder leer tu palabra Y aprender de ella Señor Gracias porque A través de tu palabra Nos damos cuenta Señor De que las necesidades Que humanamente No podemos suplir Señor Y que se escapan De nuestro control Podemos encontrarlas Señor Suplidas en tu presencia Ayúdanos Dios mío A acercarnos a ti Ayúdanos Señor A quitar todo complejo Espiritual de nuestra vida Que nos evita Señor El querer El anhelar O el acercarnos a ti Permite que seamos Conscientes De que tú anhelas Que nosotros Podamos acercarnos a ti Si hay personas Este día Que están escuchando Este mensaje Señor Que piensan Que piensan Que no son dignos De acercarse a ti Ahora habla A su corazón Toca su vida Señor Y hazles entender Que tú los estás esperando Con los brazos abiertos Que tú quieres restaurarlos Que tú quieres Señor Mejorar su vida Que tú quieres ayudarlos Y quieres bendecirlos Y es que Dios te llama Porque te quiere bendecir Si tú te quieres acercar a Dios En este momento Dile al Señor Con tus propias palabras Padre Perdóname mis pecados Límpiame Señor Porque quiero estar cerca de ti Acéptame en tu redil Dios mío Sé tú El Señor de mi vida Entra a mi corazón Y haz lo que tú quieras hacer En mi vida Padre Te pido perdón Y hoy me rindo Delante de ti Oh Señor Padre Que cada una de esas personas Que reconocen Su necesidad de ti Que reconocen Que necesitan acercarse a ti Que seas tú dándoles El dominio Que seas tú dándoles Señor La voluntad El dominio propio Que seas tú dándoles Señor Todo lo que se necesita Para que ellos dispongan Su corazón Para acercarse a ti Señor Tómalos de la mano Y no los sueltes Tómalos de la mano Y haz algo maravilloso En sus vidas Te pido por cada persona Que hoy está escuchando Este mensaje Cada persona Que representa una familia Que representa un hogar Te pido en el nombre de Jesús Que bendigas esos hogares Que bendigas esas familias Que unas esas familias Que derrames paz Sobre cada una de esas familias Que derrames sabiduría Provisión Salud Dios mío Y unión familiar Padre Santo Para que juntos Te puedan buscar Provoca en cada familia Acá representada El deseo de buscarte Cada día Mi Señor Gracias te doy en esta hora Por permitirnos leer Tu palabra Por permitirnos dirigirnos A ti en oración Señor Y todo te lo he pedido En esta hora En el nombre De Cristo Jesús Amén Y amén Es hora De tocar A Jesús Pero para poder Tocar a Jesús Debemos Acercarnos A Él Él quiere Derramar muchas bendiciones Sobre nuestra vida Dispongamos Nuestro corazón Para acercarnos A Él Y tocar A Jesús Soy Enrique Monterrosa Desde El Salvador Y esto ha sido La oración De la mañana Que Dios bendiga tu vida Y que Dios bendiga La vida De los tuyos ¿Puede bendición Para tu vida Este video? Entonces Coméntanos tu experiencia Dale me gusta Y comparte este video Con tus amigos No te vayas Sin suscribirte Al canal Y activar la campanita Para enterarte De cuando subimos Nuevos videos Que Dios derrame Muchas bendiciones Sobre tu vida Y sobre los tuyos Saludos Desde El Salvador